A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu volada Vamos rancando esta locura por la bolsa de los tiempos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada Me dejas, me vacías, me desalmas, vaya mi amor cuando me amas A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada, cariño tu mirada, cariño tu mirada Se vuelan por debajo de la ropa, no pican los sentimientos, a fuego lento ¡Ey, órganos a rengue! ¡Uh! A fuego lento mi cintura, a fuego lento colisora, vamos tramando este árbol rojo con la larga de los mares y hasta montes poco a poco. Sigo el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego lento, sigo animando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no dan. A fuego lento mi cintura, a fuego lento, contigo tengo el alma enamorada, me llenas nuevas y me desalvas, hay de amor cuando me amas. Sigo el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento mi cintura, a fuego lento.